El mundo de luz, vehículos, vehículos. Auto, auto, ¿dónde está el auto? Aquí está el auto. Adiós, auto. Bicicleta. Bicicleta. ¿Dónde está la bicicleta? Aquí está la bicicleta. Adiós, bicicleta. ¿Dónde está la bicicleta? Autobús. Autobús. ¿Dónde está el autobús? Aquí está el autobús. Adiós, autobús. Autobús. Auto. Bicicleta. Bicicleta. Autobús. Auto. Bicicleta Mezcladora de cemento Mezcladora de cemento ¿Dónde está la mezcladora de cemento? Aquí está la mezcladora de cemento Adiós mezcladora de cemento Tractor Tractor ¿Dónde está el tractor? Aquí está el tractor Adiós tractor Camión 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 Mezcladora de cemento Mezcladora de cemento Tractor Camión Camión Tres 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 ¿Dónde está el tren? Tres Aquí está el tren Tres 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 ¡Avión! ¿Dónde está el avión? ¡Aquí está el avión! ¡Adiós avión! Globo de aire caliente Globo de aire caliente Globo de aire caliente ¿Dónde está el globo de aire caliente? ¡Aquí está el globo de aire caliente! ¡Adiós globo de aire caliente! Tren Globo de aire caliente ¡Avión! ¡Adiós! 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 Tren, camión, tractor, mezcladora de cemento. Autobús, auto, bicicleta, globo de aire caliente, avión, vehículos, adiós a todos. Adiós.